Música Nos encontramos en el recinto del Honorable Consejo Municipal, donde hace pocos minutos finalizó la socialización con el Consejo Territorial de Planeación de la elaboración del Plan de Desarrollo 2016-2019 es el momento yarumal. Se contó con la presencia del alcalde Julio Aníbal Areiza Palacio, la primera dama Victoria Palacio Hernández y funcionarios de la Administración Municipal involucrados en la construcción y elaboración de lo que será el Plan de Desarrollo. A continuación, los detalles. Apenas empiecen a hacer todos los ajustes con planeación, que los informes que hay que arrendir, las observaciones que ustedes tengan. Como lo explica a continuación el alcalde Julio Aníbal Areiza Palacio, este Plan de Desarrollo que hoy se socializa con la comunidad yarumaleña, ha sido una propuesta de gobierno construida en el campo, ha sido una propuesta de gobierno construida desde las calles con toda la gente. Por eso, desde hoy se empieza este ciclo de socializaciones. Para lo que será nuestro Plan de Desarrollo es el momento yarumal. Hoy hacemos presentación del borrador de nuestro Plan de Desarrollo al Consejo Territorial de Planeación como lo exige la norma. Ya se empieza a hacer el estudio pertinente por parte de este grupo de ciudadanos que son quienes inician con su aprobación para en las sesiones de mayo pasárselo al Consejo Municipal. Hoy empezamos a darle el verdadero sentido a ese plan de gobierno que proponíamos en la campaña y va a quedar institucionalizado como Plan de Desarrollo para estos cuatro años. Un Plan de Desarrollo que lo hemos dicho va muy ligado al Plan de Desarrollo Departamental y al Plan de Desarrollo Nacional para poder acceder a los recursos. Y sabemos que hoy tenemos un compromiso grande con el área rural, con el tema social, con la educación, con la salud y con todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de todos y cada uno de los yarumaleños en este Plan de Desarrollo que empezamos a transformar nosotros los yarumaleños. Me encuentro con Sandra Zavala, ella es una de las promotoras, constructoras de este Plan de Desarrollo Municipal. Es el momento yarumal con la presencia del alcalde Julián Iba, la Reisa Palacio y el Consejo Territorial de Planeación. Hoy se presentó la primera socialización, un borrador importantísimo que nos muestra unas estructuras y unas bases sólidas de lo que será el Plan de Desarrollo. Precisamente, que sea Sandra Zavala que nos cuente los detalles de esta gran socialización del Plan de Desarrollo. Bueno, Pedro, muy contenta. O sea, de verdad que se me llena el corazón de alegría. Se ha venido trabajando durísimo un equipo interdisciplinario y con el acompañamiento del señor alcalde en la estructuración de este borrador. Hoy la ley nos exige que se presentara ante el Consejo Territorial de Planeación un borrador, una estructura inicial de lo que va a ser el Plan de Desarrollo del Municipio de Yarumal 2016-2020. Tenemos una estructura básica, ¿cierto? Lo tenemos, va a ser de cuatro dimensiones. Tenemos cuatro dimensiones en el Plan de Desarrollo, 16 sectores que se van a tratar y tenemos unos productos que fue lo que le presentamos hoy al Consejo Territorial de Planeación. Pero más allá de lo que entregáramos hoy, un documento, es el trabajo que se ha venido haciendo para llegar a este producto final para el día de hoy, pero que continúa el trabajo durante todo este mes y es ese trabajo con la comunidad y es materializar esa propuesta que nuestro alcalde le hizo a la comunidad en un momento y que no se quede en eso, que no se quede en el tintero, que no se quede en una propuesta. En este momento podemos coger la cartillita del programa del gobierno de nuestro alcalde y renglón por renglón lo vamos a encontrar en la propuesta que tenemos de Plan de Desarrollo. Es el momento Yarumal, es el momento de construir entre todos lo que se da la hoja de ruta de nuestro municipio de Yarumal con nuestro Plan de Desarrollo 2016-2019. Con la Cámara de Juan Carlos Arbeláez, soy Pedro Muñoz, para el Informativo Municipal, es el momento Yarumal.